Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del profeta Isaías Capítulo 65 Versos 17 al 21 Esto dice el Señor Voy a crear un cielo nuevo Y una tierra nueva Ya no recordaré lo pasado Lo olvidaré de corazón Se llenarán ustedes de gozo Y de perpetua alegría Por lo que voy a crear Convertiré a Jerusalén en júbilo Y a mi pueblo en alegría Me alegraré por Jerusalén Me gozaré por mi pueblo Ya no se oirán en ella Gemidos ni llantos Ya no habrá niños que vivan pocos días Ni viejos que no colmen sus años Y al que no los alcance Se le tendrá por maldito Construirán casas y vivirán en ellas Plantarán viñas Y comerán sus frutos Palabra de Dios Te alabamos Señor ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!